Dungle cambia muy rápido. Hace seis meses, la clase alta de Dungle hacía sus compras y se paseaba por Draper's World para dejarse ver. La peste lo asoló todo en días. Y ahora es un campo de batalla en el que dos bandas luchan por los restos. Los sombrereros y las anguilas muertas de Lissie. Lissie Stryd era la líder hasta que Edgar Wakefield se hizo con su puesto. Y su embarcación es una de esas cosas que pasan a diario en Dungle. No lo juzgo. Yo he hecho cosas peores. Pero necesito ese barco. Tengo asuntos pendientes con Edgar Wakefield. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Play Dishonored. Tengo poco oro. Vamos a comprar herramientas para circuitos. Vamos a comprar cuatro. Vamos a comprar también favores. Y en el capítulo anterior liberamos a Lissie Stryd. Ahora supongo que tendremos que recuperar su embarcación para que nos lleve a la isla de las brujas de Brickmore. Y traspasar la frontera de la cuarentena. Vamos a pillar como siempre la runa oculta. Iba a decir gratis, pero hay que pagar 200 y que no es gratis. ¿Y esto qué es? A ver, un regalo de Abigail Ames y la caja hundida. Unos bañeros aliados tirarán por la vuela una caja llena de suministro cerca de un din. Bucear, ¿vale? Un talismán de hueso sudando. Y estos suministros... Bueno, vamos a pegarlo por si acaso. Y vamos a empezar la misión. Vale. Vamos a ir a por la runa primero, como siempre. Coño. Nosotros llegamos antes. Sacad al jefe. Llevamos aquí ocho años. No vamos a irnos. ¿Cuándo va a salir a luchar el viejo? Hemos estado fabricando algo para vosotras, anguilas. ¿Qué pasa? ¿Tenéis mucho que coser? Volver al río. No sois una auténtica banda. Solo recogéis basura del río. Oh, lo que le ha dicho. Venid a luchar. Pues estáis ocupados haciendo vestidos. Bueno, voy a esperar a que se maten entre ellos. Más que nada porque no me conviene a mí enfrentarme. Bueno, puedo ir por ahí en verdad. Vámonos por ahí. Vale. Quiero pillar la runa, así que... Vale. ¿Quién ha ganado? Por curiosidad. ¡Uh! Los sombreros. Tú, amigo. No es nada. Pero si la han reventado. ¡Coño! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Yo reconozco que voy también muy a lo loco. O sea... Porque me lo quiero pasar rápido. Vamos a hacer esto con propiedad. Venga. He dicho... Eh, eh. Se peta... Ahí. Vale. La runa está aquí. Aquí hay perlas que podemos coger para coger dinero. Pero... Hola, amigo. Mmm... Vale. Dice como que la runa está maldita, ¿no? O sea... Que la mala fortuna ha caído en cada uno de sus pasos. Bla, bla, bla. Pero a nosotros no nos afecta. ¿Por qué? Porque somos Daud. Y porque estamos afectados por la marca del... Del señor forastero. Vale, vamos a la orilla del río. ¡Uh! Eta, apastar, hombre. ¿Tú qué? ¿Cómo que no? A ver... Estos si están en guerra, yo llevo tiros por todos lados. Entonces me acojono. Vale. Vale. Vamos a... Este civil, este... Vale. A dormir, amigo. Además. ¡Uh! Una cámara. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Pal nene! ¿Tienes esto en serio? ¿De verdad? Menuda basura, ¿no, hermano? No me digas que no tienes más que esto. ¿En serio? Esto es otra cosa ya. Tienes pan. Tienes monedicas. Tienes un par de peras. ¿Puedo ir por los edificios? Sin necesidad de... Eso parece. ¡Oh! Dame algo que te den, hijo de puta, ¿sabes? La falta de decir. Vamos a ver, amigos. Muerto. ¿Ya? Vale. Ya está. Mira. No hace falta balas. Lo que quiero es dinero, tío. Porque luego las siguientes misiones me va a hacer falta. Para los favores y... Basuras varias. Ah, que puedo ir por aquí. Pues ok. Vale. El modisto. ¡Uy! Ah, que puedo hablar con él. Hola. ¿Con ella? Delayla. ¿Estás con ella? No, no tienes ninguna rosa. ¿Qué me puedes contar sobre Delayla? Yo antes fabricaba la ropa de los Coldwind, ¿sabes? Los quería mucho, sobre todo a la joven Emily. La querías, ¿eh? Era un encanto. ¿Conociste a la emperatriz? Era muy especial. Tuve la suerte de ser su amigo. Tenía un mechón de pelo de la joven Emily. Me lo dio la familia como recuerdo cuando mis manos se volvieron torpes para coser. Lo guardaba como un tesoro. Y Delayla me vino a visitar. Me sorprendió verla hecha toda una mujer. Muy seria. ¿Sabes que solía jugar con Jessamine? Antes de ser emperatriz cuando eran pequeñas. Al principio pensé que era una visita amistosa. Pero luego... Me asusté. ¿Qué pasó? Hizo que saliesen cosas de las sombras. Cosas que me agarraban. Aún siento escalofríos en el cuello. ¿Crees que estoy loco, no? Quizá lo esté. Me interrogó y luego me tiró en un rincón como a un rollo de tela. No me pude maver durante tres noches. Mientras hacía estas horribles marcas que ves. Luego me robó el único recuerdo que tenía. El mechón de pelo de la dulce Emily. Emily, ¿dónde estás? Maldito corvo y maldita Delilah. Bueno, y ahora que nos has contado tu historia personal, te voy a robar. Una nota de Lady Boyle. Pan. Madre mía. ¿Cómo es que me he librado? Todos los demás han enfermado. Madre mía, esto habrá hecho marcas para hacerme una magia absurda, ¿verdad? No va a explotar ni nada así. Ah, pues no. Bueno. Igual es que ya sabía que venía por la runa o algo así. No sé, me lo he inventado, ¿vale? No me tengas muy en cuenta, amigo. Te voy a tener que dejar inconsciente como no me dejes pasar. Vale. La orilla del río. Allá que vamos. ¿Cómo es que me he librado? Este sitio está muy en cuenta. Vale. Vámonos. Que por cierto, me he cogido una puta runa, ¿eh? Bueno, aquí es que no hay, para empezar. Caja hundida, el hundín. Vale, pues... Joder, que susto me dais, tío. Que no me deis sus sustos. Opa, el nene. Señor hat, bla, bla, bla. Vaya. O sea, lo que estoy pensando es, ¿tendré que matar a todo el mundo? O sea, que vaya buceando, ¿no? O sea, que vaya buceando, ¿no? Me están diciendo, amigo. Vale, aquí no habrá ninguna runa. Es que me parece un poco absurdo que no haya. Vale, hay una ahí. Una runa ahí. Así que vamos a cogerla. Vale. ¿Quién me ha visto? Ya me han visto, tío, ¿en serio? Andy, ¿qué océan? Tú estás a punto de morirte, ¿no? Te voy a liberar de tu sufrimiento. Coño, por estar un poco de pie. Madre mía, ¿te lo has cepillado mucho? Ah, vale, quedan afligidos. Por la peste. Talimanes corrompidos. O sea, los que usamos nosotros. Vale. Pues ya está. Mi pregunta es, ¿se habrán calmado ya? Hermano, tío. Pero es que me lo estoy viendo esto, loco. A tu casa. A tu casa. Vale, ya está. Si es que, vamos a ver. Estoy diciendo. Quiero hacer esto tranquilamente. Toda la gente que estoy matando. Lo digo en todos los capítulos, pero es que es verdad. Imaginad que yo dijera. A ver. Voy andando normal, ¿no? En plan, desde ahí hasta aquí. Andando. Tranquilamente. Diciendo. Chavales. Voy a matar a vuestro jefe. El que se ponga en medio va a morir también. No me detengáis porque vais a morir. Pero no. Tienen que... Hacerse los héroes. Los valientes. Bla, bla, bla. Aquí un talimán, ¿verdad? Ah, no. Hay una runa ahí. Qué guapo. Pues para mí. Para mí para siempre... Ah, que no es aquí. Vale. Estoy un poco perdido ahora mismo. Vale. Hay como una especie de pasaje por aquí que vamos a usar ahora después de coger la caja hundida. Vale, vamos allá. El talismán de hueso lo quiero para algo. Si es que... El talismán quiero ver qué es, por lo menos. Vale. Rápido. ¿Qué es? Regenera el mano un poco más rápido. ¿Qué me quito por este, tío? Porque este mola, en verdad. Voy a quitarme de los asesinos de momento. Vale, rápido. Cabrones los peces, ¿no? Vale. He visto una escotilla aquí, así que es la que vamos a usar para... Para entrar al barco, ¿no? Digo yo. Amigo. Vamos a gilipollas, por favor. Vamos a ver. Ahora. Vale. Uh, una runa. ¿Me vas a hablar, forastero? Bueno, igual no puedo venirme por ningún sitio, ¿no? Ah, que era solamente para esto. Vale. Bueno, ya lo tenemos aquí. A ver qué nos cuenta. No dejas de sorprenderme, Dao. No hace mucho vi cómo matabas por dinero a una emperatriz y secuestrabas a su hija. Para alguien que hace algo así, tu paso por Coltridge ha sido leve. Me pregunto... Si acaso esperas que cambie el modo en que funcionan las cosas. Quizá sí. Quizá no. La canción llega a su fin. Y cuando se pare la música, todos caeremos. ¿Caeremos? ¿Tú también caerás? Bueno. Para no viajarme en el momento yo, ¿no? Vamos a mejorar... Uf, tengo 6 runas. Esto para el tiempo, literalmente. Este y este. Vale. Abajo. Y voy a tener que entrar por el... Es que decían que hay una escotilla por algún sitio, ¿no? Claro, pero... Bueno, vamos a ir por arriba. Como siempre. ¡Coño! ¿Delayla? Vale. Lo dicho. Vamos a ver si hay escotilla. ¡Mírala! ¿Qué? ¿Qué pasa? Sube. Sube, Daud. Vale, esperadte porque... Míralo, míralo, míralo. Que hay un tío aquí. ¡Uf! A ver. Entrada de Edgar... No sé hablar. Hablo muy rápido a veces, lo siento. Entrada del diario de Edgar Wakefield. Empatía para siempre. Hola. ¡Ah, que ya lo hemos matado! ¿Eres tú? Amigo, eres un mierda, ¿eh? Joder, cómo se ensaña el tío. Vale. Pues hay que subir. Esto es una tontería. O sea, este va a morir. El tío de aquí. Fuera. Hay una tía ahí, pero bueno, no quiero matar a más gente. Estos pobres no tienen nada que ver. Así que... Vamos a leer el libro. El almirantaco y la flota. Un libro sobre historia naval. Muy interesante. Sí, señor. Es que ya digo, todo esto ya me lo he leído en su momento. Así que paso muy fuerte. Gracias. Pues vamos para allá. Oye, luego... Madre mía, te iba a invitar a tomar algo, pero tienes una cara de... Madame Vieja. De estas que están en las esquinas... A cinco euros. Chupa, chupa cinco pavos. Pobre mujer, ¿no? Pero la cara... No me confunde. Hola. Advar, menuda piltraza. Todavía tengo que pagar su incompetencia. Permitió que los sombrereros estropezaran el hundín. No le noto nada malo al barco. Se llevaron la bobina del motor. No podemos movernos. ¿Y? ¿No podemos conseguir una nueva? Ya no las fabrican para motores como el del hundín. Tenemos que recuperarla. El jefe todavía es el líder de los sombrereros, ¿no? Iré a verlos. No será fácil. Hay un pequeño problema. Siempre lo hay. ¿Cuál es? El jefe tiene unos cien años. Lleva un dispositivo por el que, si muere, toda la fábrica se llenará de gas. Hay que tener mucho cuidado cuando se está con él. Incluso tiene enfermero. Igual puedes usar tus encantos y llegar a un acuerdo con ellos. Por la bobina. Uno de los sombrereros me dio la contraseña de su puerta, a cambio de no perder todos sus dedos. Es hueso de ballena. Nunca la he usado por lo del gas. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Hombre, es una buena razón. Para irnos cuando vuelva. ¡Hala! A por el motor, chavales. El forastero no es real, dicen. Bueno, Daudo ha dicho que va a hacer una visita, ¿no? A este tío. Una visita, yo creo que entre muchas comillas. Porque no sé qué haremos. Vale, vamos a altelar. Todo esto es mío, ¿eh? Todo esto es mío. Lo he visto yo primero. ¿Lo he visto yo primero? Vale. Esto es territorio ya de los sombrereros. Y como me toquen las narices... Está activado. Vaya. Uf, vale. Puedo hacer una cosa, ¿vale? Ahora, me tomo esto y voy... Con guiños a todo meter. ¡Rápido! ¡Cámbialo! Vale. ¡Uf! Ahora los matan. A pastar a tu casa. Vale, vamos a robar todo esto de aquí. Una mina fulminante. Esto da oro. Y esto es un libro. Esto es un libro, he dicho. Vale. La tecnología de Sokolov y la nueva era. Vámonos a altelar. ¿Cuál es la contraseña? Hueso de ballena. Hueso de ballena. Adelante, sombrerero. Bien. Los sombrereros están haciendo mordajas para las víctimas de la peste con las tejedoras. Ya sabemos por qué cogieron la bobina del motor. El líder de los sombrereros es más listo de lo que parece. Puede llenar este lugar con un gas tóxico. Que acabe atravesando nuestros filtros de aire. Tal vez te vas a llegar a un acuerdo. O sea que no le mate. Vale. Vamos a hablar con él. Venga. Está ahí arriba. Habrá que pasar por aquí, imagino. Pero, tío. Bueno, verme me han visto. Pero yo qué sé, loco. Vale, hay una puerta ahí por la que pienso pasar. Vale. Parece que tiene como un interruptor para pulsar, ¿no? En algún sitio. Ah, no. Son 3.000 trampas. Bueno, para empezar, lo que voy a hacer va a ser esto. Voy a entrar aquí dentro. A coger la runa. Esto no sé qué es. Un feto de rata, ¿en serio? ¿Por qué quiero esto yo? A ver. Parece que Skips no volverá a la patrulla, si me ha parecido. Pues no lo sé. Esto para mí, vale. Eh... Uy, va. ¿Qué me estás comentando? ¿Qué le he tirado? ¿Una explosiva, en serio? Una polla. ¿Quién se está pegando? Ah, las ratas. Vale, 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 vale. Una polla. Venga ya, hombre, tío. Me tienen que pillar siempre, eh, chavales. Uno fuera. Uno fuera. Ah, que hay más. Bueno, vamos a hacer una cosita. Muy simple. Muy, muy simple, ¿vale? Vosotros os quedéis quietos mientras yo os mato. Es que no pienso ni usar ni municiones para esto. ¿Alguien más? Hay sitio todavía para esta gente, eh. ¡Coño! Bueno. Pues hay que subir. Parece, ¿no? Voy a usar esto. Tenerlo puesto ahora, por lo menos. Porque es que arriba hay mucha más gente, entonces. Vale. ¡Uy! Me caigo. Esta señora. Pues la pobre. Va a echarse una siesta. Vale. A dormir. Lo que yo no sé es por qué he venido aquí. Y bueno, para desactivar el arco este de mierda, ¿no? Vale. El arco está desactivado. Así podemos salir cuando queramos. Tranquilamente. Pero lo que sí que tengo que hacer es subir arriba. Vale. Vale. Aquí empieza a haber pañita. ¡Uf! Es esto, ¿no? Vale. Ese es civil, creo. Pero lo voy a matar igual. ¡Eh! Darse la vuelta. Nada, loco. Darse la vuelta. Nada. Tú lo has creído, amigos. Es que te tienen que matar porque te has dado la vuelta. Te lo he estado diciendo. No te den la vuelta. ¿Te has dado la vuelta? Pues nada. Le untamos el morro. No quiero matar más gente. Vale, estoy arriba. Pues nada. Wakefield se equivocó por completo. Pero dije que esto pasaría. Obviamente. Alguien como Wakefield sabe. Me llamo Raul. Estoy buscando la comida del motor de Lizzie Stray. Te ofrezco llegar a un acuerdo. Además, tomaré. ¿Cuál es la estalla? Sí. Una oferta muy irradonable El jefe dice que estás de suerte Solo necesitamos la bobina Porque alguien ha cortado el flujo Que mueve nuestra novia He enviado a varios hombres a las cloacas Para restablecer el flujo Y no han vuelto Pero lo que los detuvo No será ningún problema para el famoso Dow ¿Verdad? 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 Cuando corra el agua Te daré la bobina del motor Toma la llave de la entrada de las cloacas En caritares de hacerte gracios contigo Los sombrereros no te causarán problemas Mientras cumplas con tu parte Oh, ya no hace falta que vaya Sigiloso, joder, venga Bueno, sigiloso Si se puede llamar así a lo que hago Esta gente me cuenta su vida No sé por qué De repente te encuentras un personaje Y te cuenta su vida No me interesa lo que tengáis que decirme No me interesa En lo más mínimo Vale Y pregunta es Aparte de robarte ¿Por dónde tengo que ir? Quiero decir Vale Igual tengo que bajar y todo, eh No me hagáis mucho caso Pero puede ser que sea lo más lógico Vale Por aquí A las cloacas Seguramente sean infectados Todo lo que... Ah, no No, 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 no Me dais un sida, coleguitas Estas plantas, estas plantas Son, son la mierda Son la mierda Son la mierda Ah, que hay ratas también Ah, que hay ratas también Ah, que bien Oye, 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 oye Oye ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Ah, por aquí Corre, 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 corre Abre esto Corre Uf, vale, vale ¿De qué me estás hablando? A ver, imbécil no soy, ¿vale? O sea Venga, venga, venga 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 Que va a ser lo siguiente Sí, claro Sí, claro Y yo te creo, ¿no? Cacho de puta Mira, es que me la va a liar Seguro Seguro, además, ¿eh? Atentos, ¿eh? O sea Haceros una idea Amiga, amiga Tienes rosas Mujer extraña, ¿sabes? Bueno, te voy a robar primero Eres más bruja Que mis tetas Vamos a ayudarla, venga Pero si es que se le nota, tío Tú estás viendo eso, Tadu Que parecen gilipollas Vaya No me lo esperaba No me lo esperaba Vaya Que giro Que giro Imprevisible De los acontecimientos Vaya A tomar por culo Vaya ¿Quién más quiere? ¿Tú también quieres? Pues tú también quieres Venga Que sí, que sí Que sí, amiga Venga 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 Vamos a ver Uy Te me estás poniendo muy tonta tú, ¿eh? Cojones Queda alguien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estoy abajo Me voy a curar Porque no me fui de mismo Pero ¿dónde estáis, tío? Vamos a ver, amiga Si he bajado por ti Colega Que pareces retrasada mental Que estoy aquí Payasa Ven aquí Hija de puta, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero, primo Ahora A por ella Venga, que puta ¿Hay otra? ¿Estás aquí arriba, amiga? Sí, sí Está aquí arriba Bueno, pues Contra esta gente No puedo ser sigiloso Como ya veis Porque Más que nada Hola 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 ¿Dónde está? Lark me dijo Que no te vendirías Ni siquiera Cuando se arrodilló Ante mí Y me contó Todos tus secretos Sé lo que estás haciendo Dau Sé lo que significa La marca de tu mano Es igual que la mía Sé todo lo que puedes hacer Y dará igual Cuatro somos los elegidos Pero la historia Solo recordará a uno De Laila Cuatro Tenemos a Corvo Tenemos a Daud Y tenemos Tenemos a De Laila Y tenemos a la señora Andrajos Esos somos los cuatro Elegidos por el forastero Habrá que ir por aquí, ¿no? Digo yo Y me da que recordar No va a recordar Ni Dios A ninguno de los tres Solo a Corvo Vale, vamos a ver No quiero más sorpresas Desagradables Esto es dinero Esto no sé qué es Ah, vale Una mierda de esas Para Para activar mecanismos Voy a hacer una cosa Muy simple, ¿vale? Pues estoy aquí, amigas Eso es Darse la vuelta ¿Qué me estás contando? Vale, vale, vale Vale Hola Le han explotado los brazos, tío De parte de la polla Vale Buenas tardes ¿Alguien se ha dado la llave De la válvula de control de agua Que alguien la encuentre Y la devuelva al puesto de control ¿Dónde está la llave? La llave está ahí abajo ¿Dónde están los afligidos? Claro Amigos Ya me dejen Que me distan tan igual Venga, vamos a por vosotros O corriendo Es que no apetece matarles Tío, pobre, pobre gente Venga, venga Venid, venid Venid a por mí Oh, shit ¡Corre! No, pero tampoco vengas aquí No, no te ¿Quién te ha invitado? ¿Quién te ha invitado? No te ha invitado nadie aquí Vamos a ver, puta Bueno Muerto ¡Hala! Vámonos Vale, eso está restaurado ¡Ah, no! Falta reventar algo Aquí hay algo que está mal Hay algo aquí Que está petando el mecanismo Mi pregunta es ¿El qué? ¡Qué hija de puta! Mírala, mírala Mírala, qué puta Vale Por aquí más de lo mismo Habrá, ¿no? Sí Ya está Salida por aquí Vale, espero que esto sea un atajo Porque no me apetece recorrerme otra vez toda la mazmorra Quiero salir Que no usemos el sistema de ventilación ¿Quién me lo impide? Un momento Ya le he dado, ¿no? Sí Quiero salir de aquí Es gracioso porque no puedo atravesar paredes con esto Pues, menuda mierda Vale Amigo ¿Y dónde hay una de esas? Aquí ¿Y qué tengo que hacer? ¿Darle otra vez ahora? A ver Vamos a ver Ahora Ahora sí Vale, espero que explote ahora y me deje pasar Vaya Dame esto Gracias Vamos a coger la runa ya que estamos Anda, un altar Lo vas entendiendo, ¿verdad? No es fácil Delayla es extremadamente inteligente Su aquelar está ascendiendo Y ella es la estrella que las guía en la noche Se avecinan cambios Y Delayla tiene un plan ¿Y tú, Dau? Y no me refiero a robar una bobina O a cortarle el pescuezo a un viejo Te diriges río arriba Y creo que llegarás Pero ¿Qué vas a hacer? Con lo que encuentres allí Cargármelos a todos Eso voy a hacer Y... Vámonos Este episodio será bastante más largo Ya lo digo Pero Quiero ir a uno por capítulo Así que Vaya No 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 Malos Malos Engendros Absurdos Malos Corre Ala Amigo, estás en la mierda, ¿eh? El tío este está Un poquito Fucked Vale, vamos a ver Quiero subir, tío Es que... Ah, que me está llevando la corriente Que me estás comentando Que me estás comentando Que me absorbe la corriente, loco Vale, ya Bueno, en teoría Si me pongo aquí Podré subir, ¿no? Sí Hola ¿A quitarme qué? ¿Colega? Bueno, te lo haré Está ahí Pero puedo entrar Por aquí Es que me he perdido Un momento, ¿eh? Ah, vale Ah, vale, coño Vale Vale Hola Vale Joder 6, 6, 9 Pero yo robo Yo robo todo lo que tengáis 6, 6, 9 Uhhh ¿Le puedo joder la vida? No, no vamos a hacer nada Venga, vámonos 6, 6, 9 Vale Espero que no se me olvide No puedo seguir bajando Vale Pero por aquí sí, ¿verdad? Eso es Bajar más Venga 6 6 Uh, ya me he pasado Coño Un 6 aquí, loco A ver Ahí Ya está Vale Vámonos aquí ya Ah, la cloaca ¿Por qué estoy yendo la cloaca otra vez? No Quiero la cloaca Loco A telar A telar Calma No sé por qué me está dando Que el gas se va a liberar Haga lo que haga ¿Verdad? Ya digo No me acuerdo de mucho Pero Me suena Ah, pues no Qué raro Han cumplido su trato sin liármela Es un poco extraño eso, eh Vale, esto lo he desactivado antes Así que no corro peligro Ay, que me caigo Pero salta Retrasado Vale Vámonos ya A terminar la misión Venga Rápidamente Hola ¿Qué hacéis? Pero Primo 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 Corre 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 Por tu vida Casi una equivocación Lo siento Lo quería Yo lo quería Yo lo quería Corre Dale esto No puedo ser sin combate Vamos a ver, amigos Yo no quería hacer esto ¿Le he matado? ¿Lol? ¿Lol? ¿Que le he matado? ¿Que le he matado? ¿Que le he matado? ¿Cuántas veces voy a decir eso? Pero es que le he matado Pero que era mi Cosa para salir de aquí Cabrones Corre Corre Que piños ni que pollas Estás dormido Dice Mira, ven aquí amigo Te voy a explicar una cosita De dormir nada Pero tú Estás bien muerto Que me la he cargado tú Porque es que le he matado Está muerta Está muerta Ay, Dios mío Venga Venga Ya está Venga Venga Tú quieres eso Venga Hala ¿Ya? Capitán Algunos hemos trabajado En balleneros No necesitamos A las anquilas Para navegar Solo el barco Capitán Lizzie no puede asumir El mando Ahora mismo Entendido No puedo asumir El mando ¿Por qué? Porque la he matado ¿Por qué? Porque me he tropezado En la cabeza de un señor No sé Esto es un poco absurdo Pero bueno Para eso estamos ¿No? Para cagarles Para reírnos todos un rato Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Si es así podéis darle un like Y apoyar el canal Y suscribiros Si os gusta mi contenido Y nada Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima